Fuerte operativo hoy en Jaltianguis, se llegaron vehículos blindados, artillados para complementar órdenes de aprehensión. Miren ustedes. Fuerzas estatales y federales realizaron un operativo en la comunidad de Jaltianguis en la zona rural de Acapulco, Guerrero, para restablecer el orden y garantizar la seguridad de la población. Tras una serie de enfrentamientos entre integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero-Upoec y el Sistema de Seguridad de Jaltianguis, conocido como los Dumbos, que se disputan el control de la población. La mañana de este miércoles, 350 elementos de la Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado, Marina Armada de México, Ejército Mexicano, Policía del Estado y Federal, apoyados con al menos 60 vehículos, algunos blindados y artillados, llegaron a la comunidad para cumplimentar órdenes de aprehensión. Las fuerzas de seguridad fueron apoyadas desde el aire por un helicóptero de la Secretaría de Marina. Los agentes catearon casas y aseguraron vehículos utilizados por los Dumbos, los presuntos generadores de violencia en la comunidad. Cumplimentar órdenes de aprehensión, de quienes tenemos información, en este caso la Fiscalía del Estado, han sido los operadores, promotores de la violencia. Durante el operativo fueron detenidas 11 personas y se aseguraron drogas, armas, equipo táctico, 24 teléfonos celulares, drones e instrumentos para fabricar artefactos explosivos. 37 armas de fuego entre largas y cortas de uso exclusivo, dos tubos metálicos de aproximadamente un metro para fabricar bombas caseras, así como también cuatro botas tácticas, un dron, dos computadoras, diversas fundas, 15 vehículos asegurados y 11 personas detenidas hasta el momento. A partir de este día el Estado asumirá el control de la seguridad de esta comunidad. A partir de hoy también se responsabilizará de la operación de la seguridad, tanto la Guardia Nacional, la Policía del Estado, la Defensa Nacional, la Marina y también la Fiscalía con una representación permanente. O sea, vamos a asumir en esa parte de Acapulco, en donde se ha presentado la violencia, toda la responsabilidad de la seguridad pública. Es necesaria y urgente la intervención del Estado. Además, se instalarán bases de operaciones mixtas para dar seguridad a la población. Estará quedando diversas bases de operaciones mixtas en este poblado, con más de 100 elementos de las diferentes corporaciones, con la finalidad de garantizar la seguridad en este poblado. Se espera que con estos operativos las clases y las actividades de la población se restablezcan en los próximos días. Isaac Flores, Pineda, Noticieros Televisa. ¡Gracias!